Se va a animar a romper el silencio en este programa. Hay un audio exclusivo que nos permite poner al aire, donde niega todas las causas que tiene y al mismo tiempo dice que nunca estuvo de viaje y que ese reloj que tiene, el famoso reloj Cartier, lo tiene desde varios años. Fantástico, vamos a escuchar el audio que manda el Beto Márcico. A ver qué dice, dale. Matías, ¿cómo estás? No, te comento que algo, no estuve nunca en Cancún y cada vez que yo salgo del país tengo que pedir permiso al juzgado como se hizo las veces que tuve que salir. Si vas al juzgado te vas a dar cuenta que salí nada más que dos veces. Y volví dos veces y me presento en el juzgado. Después, y te vuelvo a repetir, tanto Rondinela, que Rondinela es la mujer de Roberto Vielique, de la financiera Alex Tur. Ellos fueron siempre préstamos financieros, nunca hubo un negocio inmobiliario en esto, nunca, jamás. Y la prueba está en muchas cosas, se van a dar cuenta por eso. Lo mismo que Martín Herrera. Martín Herrera desde el 2009 que fue prestamista de mi sociedad. Una sociedad que es familiar, no es una sociedad fantasma. Esta sociedad desde el año 92 que está. Pero te prometo que ahora yo voy a poner un escrito de estafa procesal y la semana que viene, si querés, nos juntamos y hablamos tranquilamente. No hay problema. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias.